Fue increíble la presentación de Fifth Harmony en los American Music Awards 2016. Las chicas de Fifth Harmony están despidiendo los rumores de separación después de la presentación de Hoy en la Noche. La presentación de Fifth Harmony de That's My Girl consiguió causar un calentamiento del planeta y si viste el show sabes exactamente lo que hablo. Las chicas regresaron a los premios AMA hoy y recrearon escenas de su video musical posapocalíptico para su sencillo That's My Girl. Todas estaban vestidas de blanco, cada una con su propio estilo. ¿Qué fue eso? ¿Podemos regresar ese clip? Si eso no es poder de mujeres, no sé qué es. ¿Choca a las chicas? Sí, no parece que se vaya a separar el grupo porque sus outfits y su coreografía era lo máximo. Hasta fue una sección de baile al final de la canción y todavía estoy tratando de recoger mi boca del suelo porque me quedé con la boca abierta. No se preocupen por mí, solo voy a estar repasando esta presentación mil veces el resto de la noche porque antes de que me emocionen demasiado, necesito felicitar a Fit Harmony por llevarse el AMA de colaboración del año. Entonces, por favor, felicita a las chicas en los comentarios y haz clic aquí para ver los mejores outfits de los premios AMAs. Por lo pronto, soy Paulina Cerrilla. Un beso. Hasta luego.